El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Me voy hasta Kenia. Ahí se estrella un avión en contra de un edificio. Al menos cuatro personas murieron tras estrellarse un avión de carga, le quiere especificar contra un edificio comercial en la capital de Kenia, es decir, en Nairobi, poco después de despegar del aeropuerto principal de la ciudad. Los medios de comunicación de Kenia han informado que los cuatro miembros de la tripulación murieron en el accidente, mientras que la autoridad aeroportuaria confirmó que el avión se trataba de un Póker 50, que desafortunadamente a la hora de despegar se vino a estrellar con un inmueble comercial. Hasta este momento, este es el número de víctimas y nosotros nos mantenemos al tanto de lo que suceda. Mientras tanto, en otras latitudes, me voy a esta Francia. El expresidente Sarkozy se defiende. Imputado en un caso de tráfico de influencias y corrupción, el exmandatario galo, Nicolás Sarkozy, salió a la defensa públicamente para decir que nunca hizo algo contrario al Estado de Derecho y que se trata de una instrumentalización política de la justicia. O bien, como decimos aquí en México, se judicializó la política o se politizó la justicia. Esta mañana, tras 15 horas de haber sido sometido a un interrogatorio, la Fiscalía Nacional Financiera informó que el exmandatario fue inculpado por corrupción activa, tráfico de influencias, encubrimiento de violación de secreto profesional entre otros cargos. Esto allá en Francia. Vámonos a México. Capturan al Pony, principal o líder de la familia michoacana en el Estado de México. Autoridades federales han capturado a un hombre señalado como el líder del cártel de la familia, un grupo que, a pesar de haber sido afectado para varios golpes, ha mantenido una importante presencia en el Estado de México, en las zonas alerañas a la capital del país. José María Chávez, conocido como el Pony, detenido que fue por marinos la madrugada de este miércoles. El grupo de Chávez es considerado uno de los responsables de un importante, de este incremento, de esta ola de hechos de violencia en el Estado de México, que no hay que olvidar es el estado más poblado del país, con aproximadamente unos 15 millones de habitantes, y que, bueno, ha llevado el gobierno federal a anunciar hace unos meses el envío de más agentes y militares para buscar reducir la violencia en este o intervención federal en el Estado de México. Me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, por las implicaciones políticas que tiene el Estado de México, que se trata del principal reto en materia de seguridad del gobierno federal mexicano. Esto, aquí, en nuestro país. Me voy hasta Estados Unidos. NASA lanza un satélite en contra del cambio climático. La NASA ha lanzado un cohete que transporta un sofisticado satélite con una sola misión, buscar las principales causas del calentamiento global. El cohete Delta II partió de la base aérea de Vanderberg junto a la costa central de California para dejar el satélite en la órbita inferior. Este satélite, que es llamado Observatorio Orbital Carbon 2, OSO 2 por sus siglas en inglés, buscará arrastros de anídrido carbónico a 705 kilómetros de la superficie de la Tierra. Y es que fábricas y automóviles liberan cada año unos 40 mil millones de toneladas de CO2. La mitad del gas invernadero se queda atrapado en la atmósfera, mientras que el resto es absorbido, obviamente, por la situación natural de nuestro planeta, es decir, por los árboles, por los océanos, pero la otra mitad se queda en la atmósfera. El objetivo de la misión de dos años tuvo o tiene todavía un costo de 468 millones de dólares. Mucho dinero, si se toma en cuenta lo que cuesta, pero poco dinero si se toma en cuenta el desafío, ya que expertos estiman que el calentamiento global y el cambio climático costará a este planeta aproximadamente un 5% del total de la riqueza circulante mundial. Y más ni menos, visto de esa manera, el costo es muy bajo, ¿no? Así son las cosas, y así se las hemos contado a usted. Mantengas informado a través de blureport.com.mx Síguenos a través de arroba blureportmx o de arroba si lo di, sígueme personalmente a través de arroba si lo di. Blureport, amplía tu mundo. Blureport, el mundo desde México.